¡Estoy aburrido, pero eso me da igual! ¡Estoy aburrido, pero eso me da igual! ¡Estoy aburrido, pero eso me da igual! ¡Estoy aburrido, estoy 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 aburrido Bueno, creo que le han metido a un tío, a un tío que es de Bilbao, callar coño, eso lo cantamos luego. Vamos a ver, escucharme, callar. Bueno, le han metido un punky de Bilbao, le han metido un navajazo. Vamos a hacer una cosa, callar, joder, que hay un tío que está jodido, está metido un navajazo, vamos a hablar un poquito. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tocar y después de tocar rompimos el pueblo. Hay un punky de Bilbao, hay un punky de Bilbao que le han metido un navajazo. Eso lo van a pasar todos en toda su familia y en sus casas. Vamos a meterles a sus casas, destrozando las ventanas, a joder a sus turcias, a mordisco hacia patas. ¡Silencia! ¡Mierda, hijos de puta! ¡Os voy a matar a todos! ¡Mierda, la sucia! ¡Mierda, la sucia! ¡Mierda, la sucia! ¡La muerte viene a por nosotros! ¡Mierda, la sucia! ¡Esta paradasca! ¡Esta paradasca! ¡Esta parada! ¡Son tratados por vuestra diabetes! ¡Sí, la sucia! ¡Nos tratadores! ¡Esta parada! ¡Re著 mi busco! ¡As waspiko a la mujer ! ¡Incredina!